Entonces, lo que yo recuerdo es estar saliendo en la plaza de tribunales, en Calcahuano 550, apurada para poder justamente llegar al estudio, ver si tenía mensajes, y en el camino me sonó el celular y era mi compañero Cherko Smierniansky, militante de Correpi, que estaba en la estación Avellaneda y que fue quien nos contó que estaban ya empezando a reprimir, que había cargado la policía con todo y que él ya estaba seguro que estaban disparando con balas de plomo porque había visto los cartuchos colorados o anaranjados en el piso. 26 de junio de 2002. Es imposible que después de escuchar la fecha no intentes pensar qué estabas haciendo, con quién estabas. Podés afilar la memoria, ir a la ropa, a la música, los precios de las cosas. ¿Cómo te enteraste? ¿Lo viste en la tele? ¿Cuántas veces pronunciaste sus nombres? En 20 años es como que cada que llega esta fecha vos te estancás. Vanina Costecki, hermana de Maximiliano Costecki. Te estancás y vivís ese 26 de junio como si fuera ese día, o ese mes, o esos días, y nunca podés avanzar, nunca podés. Entonces aprendí a hablar de Maxi como que Maxi no es mi hermano. Y al principio me lloraba todo, o sea, no podía, o sea, me agarraba así como mucha angustia y quedaba así como que no podía continuar y me daba bronca porque... Mariana D'Amico, integrante del MTD Aníbal Verón, Florencio Varela, en el año 2002. Después de muchos años pude como contar y nadar. Así que en ese momento, nada, ese día me acuerdo que hizo mucho frío. Me acuerdo del frío en la cara. Nosotros como iban llenos los trenes y antes no tenían puertas como que se cierran ahora, como herméticas, no sé cómo decirlo. Sino que íbamos agarrados de los estribos y íbamos cantando y golpeando los palos en el tren y cantando. Y que el canto era un canto potente, o sea, de cargarnos de energía colectiva, ¿no? Miércoles, 9 de la mañana. La temperatura en Buenos Aires 9 grados, la humedad 76%. El dólar cotiza 3,82 en casas de cambio y 3,70 en el mercado controlado por el Banco Central. El salario mínimo es de 200 pesos. El plan Jefes y Jefas de Hogar es de 150. El día anterior, Lavagna viajó a Washington para reunirse con el FMI. Había temor que la crisis argentina se contagie a Brasil y Uruguay. No se habla de ajuste, concentración de riqueza ni despidos masivos. En cambio, se usa un eufemismo. Redimensionamiento del sector financiero. La economía bate a récords históricos de caída del PBI. El 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. En la provincia de Corrientes, ese número es del 70%. Las monedas alternativas empiezan a aflorar. La provincia de Buenos Aires se inunda de patacones. Y a nivel nacional comienzan a aparecer los lecops. Ese día nos habían recortado horas de trabajo. Entonces, paso por la escuela, retiro a las nenas, voy a casa. Preparamos el almuerzo. En vez de entrar a las 2 de la tarde, entraba a las 5. Pongo costumbres, comida con los chicos, dibujito, dibujito, noticiero. Arranca el noticiero, los incidentes. Dos de la tarde declaran los dos muertos. Dos de la tarde, un segundo, cuando dicen que hay dos muertos. Yo digo, pobres las familias de esos chicos. Mi marido dice, bueno, pero ¿para qué fueron? Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Año 2002, Sebastián Hatcher entrevista a Darío Santillán durante un corte de la autopista Buenos Aires-La Plata. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos pretenden que no lo tengamos. Había 300 asambleas en todo el país. De esas, 100 estaban en la ciudad de Buenos Aires. Las barriadas, comedores y asambleas comunitarias eran espacios de construcción colectiva. Maxi conoce en el tren. Él iba a la escuela y en el tren conoce a unos chicos que le llamaban la atención, que él estaba dibujando. Entonces Maxi le dice, ¿a dónde van? A una marcha. ¿Iba a dónde van? A la escuela. Dice, mirá la contradicción. Nosotros éramos muy curiosos, muy curiosos. Y la curiosidad nos lleva a que Maxi termina conociendo a estos chicos en el tren. Lo invitaron al comedor de Guernica. Va al comedor de Guernica. Se empieza a involucrar enseñándole dibujo a los chicos, a construir un horno para que tuviesen dónde comer pan y no torta frita. No, y las asambleas, por ejemplo, fue, para mí fue todo. Nosotros vendíamos pan, comprábamos pan en una mayorista de pan de Berazategui. Nosotros fuéramos de Varela, estábamos ahí en el límite, así que teníamos que tener un cuidado bárbaro con el sindicato de panaderos, porque si no se pudría. Y empezamos organizando la venta del pan. Teníamos un local muy chiquito, que era donde vivíamos también, y dividimos como algunas zonas y barrios de Varela para vender pan. Entonces hacíamos bolsitas de medio kilo, de kilo, y los fines de semana, los domingos, solo factura. Y era una situación económica muy compleja. Entonces nosotros vendíamos el pan y en las bolsitas del pan poníamos, que invitábamos a la asamblea. Y también dábamos fiado, que estaba bueno, porque después era un quilombo cobrarlo. Bueno, nada, como que nos dimos diferentes estrategias para poder conocer al barrio, que la gente nos conozca. Y al mismo tiempo, a través de la venta del pan, y era bueno, fijate, vos estás con laburo, estás en laburo, mirá, nos juntamos tal día, tal horario, en tal lugar, en la cancha. En un momento yo le dije a Maisy, le digo, se viene el momento heavy. Porque le digo a mí, da el laburo, le digo, me pagan. Un día me pagan con Patacón, el otro día me pagan con Lecop, el otro día me atrasan, en vez de pagarme, en el día que me tienen que pagar, me tardan más. Así que, ojo, cuídate. Ese día, la concentración estaba convocada para la mañana. El Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y la Coordinadora Aníbal Verón habían acordado en conjunto una gran jornada de lucha con el corte de los cinco accesos más importantes a la capital federal. Uno de ellos, el Puente Pueyrredón. Tuvimos una reunión, me acuerdo, de seguridad la noche, en Varela, en la casona donde teníamos nosotros al local, con todos los compas de la Verón y otras organizaciones. Y ahí nos enteramos que el Bloque Piquetero Nacional en la parte del corte de Avellaneda habían decidido entrar por Mitre en vez de por Pavón. Nosotros habíamos acordado de entrar todos por Pavón, subir al puente y cortar el puente. Ese era como el objetivo. Y ahí nos enteramos que, bueno, que el bloque definía entrar por Mitre. Por lo cual, bueno, nada, después eso se ve en las fotos y en lo que queda como en el registro de las filmaciones de ese día, donde se desenlaza el hecho represivo, que es a donde queda como una columna de... Entra la columna del bloque piquetero, nosotros entramos por Pavón y queda como una fila de policías entre medio de las dos columnas y ahí es donde se desata un poco la represión. Como sabíamos, además, que no iba a ser posible cruzar de capital a provincia o viceversa. María del Carmen Verdú, abogada antirrepresiva y militante de Correpi. Lo que armamos fue dos grupos de compañeros y compañeras, abogados y abogadas, o con suficiente conocimiento técnico como para poder asistir en una comisaría o si había cualquier hipótesis en la que había que ir a ver a una persona detenida, uno del lado de capital y uno del lado de provincia. Por eso llegamos tan rápido a la comisaría, porque los compañeros que fueron a la comisaría de Avellaneda estaban en Avellaneda. Porque a mí me costó mucho como procesar y la culpa de pensar en la estación como ese lugar, donde además nosotras... Yo les decía a las compas que suban y el andén en la estación Darío y Maxi tiene como tres escaleras, no sé si para quien no conoce, ¿no? La que va a Lanús es la del centro, la que va a estar en el medio. La otra va a Capital y la otra va a La Plata o Aquino. Entonces era un tema, porque nosotros subimos ahí y no teníamos chequeado los andenes. Y en los andenes había gendarmería que nos disparaba con balas de plomo. De hecho, después en los registros fotográficos se ven los... quedaron los agujeros de los impactos de bala en los carteles en la estación. Por lo cual era muy terrible, porque era primero decir a los compas que suban la escalera, después que se tomen el tren, que se bajen en Lanús. Y no sé, yo ahí no tengo como el registro del tiempo, porque es como son segundos y a uno le parece que todo eso se hizo un montón de tiempo, pero fueron segundos. Tengo como el registro de entrar a la estación y ver a una compañera ahogada, me acuerdo, creo que era de Quilmes o de Solano, que las atienden. Me acuerdo de pedirle desesperadamente a la gente que estaba en los... a los que venden los boletos, en las boleterías, que por favor llamen a una ambulancia porque la compañera estaba muy ahogada. Y me acuerdo de verlo de aquí. Y me acuerdo que subimos, o sea, como... no sé, porque vuelvo a decir, no tengo como registro exacto del tiempo, pero... y nos disparaban desde los andenes y desde abajo. O sea, también como desde abajo de la escalera para arriba. Y nada, me acuerdo de Leo llegando al andén y yo diciéndoles, che, Leo, vamos. No, no, me voy a quedar estando mi hermano. No me voy a ir más. Y bueno, yo me fui a Lanús, que había que encontrarse con el resto de las compas que habían llegado a Lanús. Ahí me acuerdo de... de Mariano viniendo de un locutorio, porque vuelvo a decir lo mismo, no había teléfonos celulares, entonces todo era por medio de teléfonos públicos. Y donde viene el locutor diciéndonos que había un televisor en el locutorio que decía que había muertos. Y bueno, a partir de ahí es una locura que donde me resulta muy difícil ubicar qué es lo que fue pasando. Sí sé que terminamos el día cuando finalmente se levantaron los cortes y los compañeros y compañeras referentes de las organizaciones pudieron cruzar a Capital. Terminamos el día en una reunión en un local en la calle Chile tratando de reconstruir lo que había pasado se preparó ahí un comunicado que ayudamos entre todos y todas a redactar para salir a los medios a contrarrestar lo que ya era la versión en las pantallas en los graphs de los noticieros que eran incidentes los piqueteros se tiraron entre ellos incidentes entre distintas organizaciones piqueteras y demás. nada, me quedé ahí sentada mirando hice la tarea con las nenas me quedé pensando en pobre la familia de esos chicos me fui a trabajar volví estaba preparando la cena recuerdo que las nenas estaban mirando los Simpsons terminan los Simpsons y le digo a Jackie le digo a Jackie le digo ponen noticiero le van a ver cómo terminó la rosca de hoy cambia de canal y me dice mamá lo están nombrando al tío Maxi en la tele mi hija 6 años me acerco a la tele primera imagen que veo es la camioneta en la estación cuando lo están tirando a Maximiliano arriba de la camioneta que una chica le baja la ropa y era Maximiliano me subo al colectivo acá creo que desde que me subí y el pasajero de al lado se sentó al lado mío con el diario y la tapa del diario era mi hermano me fui llorando desde acá hasta allá todo el camino acá no acá fue un hecho represivo sobre nosotras en un primer lugar pero después de cacería y de cacería y durante todo ese tiempo disparando balas de plomo y balas de goma y también nada poner sobre sobre la mesa algo que fue muy importante y porque después eso se instauró que fue la primera vez que actuaron las tres fuerzas represivas del estado en conjunto y en ese momento no estaba permitido o sea no había no había algo legal que dijese que se podía hacer ese tipo de operativo estamos hablando de la policía bonaerense de la prefectura y de la ofenda cuando los que tenían los que tenían la labor de escopeteros incluyendo al que estaba de civil que no tendría ni siquiera que haber estado presente no estando en ese momento en la fuerza porque estaba suspendido tenés otro grupo que va atrás recogiendo los cartuchos para que no quedara la evidencia entonces cuando vos decís es la confirmación de la impunidad sí pero además es la confirmación de que estaba planificado y por eso o sea es el mejor argumento si querés para explicar por qué decimos que no fue solo responsabilidad de la provincia de Buenos Aires porque quienes mataron fueron policías bonaerenses ni mucho menos como dice como intenta decir sola como intentó decir cuando se cruzó en 2017 conmigo o mejor dicho le salía el cruce porque no me tocaba hablar en ese momento le pedí muchas veces perdón al conductor pero no lo podía dejar seguir hablando aquí la tengo Maricama Enverdu es abogada Correpi fue una de las abogadas que estuvo siguiendo de cerca las detenciones del viernes pasado canal A24 año 2017 le voy a pedir disculpas por desordenar un poco el programa pero yo no puedo dejar pasar las cosas que acabo de escuchar de parte de uno de los principales responsables del asesinato de mis compañeros Darío y Maxi así como acaba de decir el señor Solar que Bullrich es responsable política de lo que hace gendarmería él era el responsable político de la policía bonaerense que por supuesto que actuó en conjunto con todas las fuerzas federales porque fue un operativo multifuerza y estuvo involucrada a la SIDE y por eso tenemos una causa donde él está imputado junto con Dualde junto con Soria y junto con todos los que tuvieron relación con esa no era la idea ya lo sé pero tampoco puedo soportar que en mi presencia diga a cualquiera se le puede desaparecer a alguien Archivo La Tribu Año 2002 Cassette Nº 113 Lado B Programa Vinilo 33 Entrevista Sergio Cherko Smietnianski Abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi Ahora cuando se demuestra que el que hizo todo eso fue el gobierno a través de sus fuerzas represivas aplicando lo que se llamaba terrorismo de Estado queda claro que esto era un plan y que tenía un objetivo concreto que era ilegalizarlo porque aparte ellos venían diciendo desde esas versiones de que los piqueteros están vinculados a la FARC toda una serie de disparates que se venían diciendo en las semanas previas y las amenazas él sea como sea evidentemente esto estuvo digitado de Dualde para abajo hay más de uno que es responsable de esta masacre así como de La Rúa para abajo hay muchos responsables de la masacre del 20 de diciembre en la cual este otro murió un amigo y compañero mío de Correpi Carlos Almirón nosotros estamos trabajando en ambas causas y en ambas causas le damos a la misma direccionalidad el responsable del terrorismo de Estado es el Estado Panchotti fue uno de los autores materiales y se tiene que pudrir en una cárcel por supuesto junto a todos los demás pero no es el máximo responsable de preparar ese operativo entonces nosotros queremos que vayan presos Panchotti Acosta Coleman Quevedo Leyva Robledo y también de la fuente y también todos los que digitaron este operativo de terrorismo de Estado o sea acá lo que se quiso hacer cuando se les cae la teoría del enfrentamiento de tres piqueteros es entregar una de las piezas y como esa pieza era Panchotti la idea era echarle toda la culpa si era posible a Panchotti personalmente y si no a la policía bonaerense que bastante mérito tiene como para ser mal vista por la gente Año 2015 Canal 26 Aníbal Fernández Solá no puede ni hablar de seguridad porque los baldones que tiene son espantosos como el hecho de mientras que buscábamos nosotros a Costec y Santillán él estaba tomando mate con el asesino No, no pero usted menciona a Costec y Santillán y lo liga a Felipe Solá con ese hecho que era gobernador pero usted era el secretario general de la presidencia Estaba tomando mate con el asesino no cambie la discusión estaba tomando mate con el asesino quiere decir que no tiene nadie en las cúpulas policiales que lo adviertan de lo que está pasando Por eso pero todos los funcionarios del gobierno dual entre los cuales está usted que era secretario general de la presidencia tiene una responsabilidad política de crimen No, ninguna Archivo La Tribu Año 2002 Cassette número 123 Lado B Programa Vinilo 33 Entrevista Claudio Pandolfi Abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi Porque queremos acreditar que Franchotti no era un loco suelto como dijo Solá sino que se disparó con munición de plomo en toda la zona Claro y que puedan reconocer a los autores del disparo Archivo La Tribu Año 2002 Cassette número 150 Lado A Programa Vinilo 33 Columna de Ricardo Rajendorfer Periodista especializado en temas policiales O sea, yo pienso que lo del 26 de junio en realidad había comenzado mucho antes había comenzado más precisamente cuando allá por mayo de este año el entonces director de la SIDE Carlos Soria presenta un informe basado en grabaciones clandestinas que se habían hecho en un congreso piquetero en el Estadio Gatica que creo que queda en Villa Soldati donde bueno los oradores habrán expresado ¿De la Nuz? No, no es cerca de Avellaneda es cerca de Avellaneda habrán expresado este frases tales como etapa pre-revolucionaria o algo por el estilo y este buen hombre creyó que este estábamos frente a una situación insurreccional es más Eduardo era Krensky entonces este eso le convenía a los operadores dualdistas porque digamos los tipos querían diferenciar a los piqueteros de los caceroleros o sea a Castells de Artasa ¿no? y mediante operaciones en las cuales intervienen diversas fuerzas de seguridad y en las cuales también intervienen las intervienen las SIDE se hace un plan para de alguna manera crear una situación de caos sobre la cual aplicar una represión medida y disciplinadora como para quedar como duques por supuesto no contaban con la bonaerense ¿no? Este Franchotti es recordado en la zona de San Vicente por haber matado dos pibes cuyos cadáveres aparecieron desnudos junto al cartel de una inmobiliaria Binelli por la lucha de organizaciones y familiares en el año 2016 se logró la condena firme para los autores materiales de los asesinatos el comisario Alfredo Fanchotti y el cabo Alejandro Acosta fueron sentenciados a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio la causa iniciada por la mamá de Maxi Costecchi ante la justicia provincial para investigar la responsabilidad del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y su gabinete fue archivada sin una sola iniciativa de la fiscalía por la jueza de garantías Marisa Salvo familiares de Maxi y Darío pidieron que se desarchive la causa iniciada ante la justicia federal para acusar a los funcionarios nacionales pasó por cuatro fiscales la insistencia de la querella de las familias de Darío y Maxi junto a organizaciones sociales logró forzar al juez Ariel Lijo a desarchivarla tras finalizar su presidencia Eduardo Dualde se desempeñó como titular de la comisión de representantes permanentes del Mercosur hasta el año 2005 en 2011 se presentó en las elecciones como candidato a presidente de la nación Felipe Solá por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires terminó su mandato y fue electo como diputado nacional luego se desempeñó como ministro de relaciones exteriores hasta septiembre de 2021 en el año 2018 siendo diputado pidió que se levante la votación del presupuesto por un hecho de represión fuera del recinto este fue su discurso y por experiencia le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial no existe esa idea de que bueno son policías están en la calle y le pegan a cualquiera no es cierto se lo digo después de ser seis años gobernador la policía la policía primero sabe cuáles son las órdenes sabe cómo es la orden sabe cómo es el protocolo firma un protocolo se lo digo por experiencia firma un protocolo antes de salir puede ser rebasada puede ser agredida es cierto pero la policía pero la policía la guardia de infantería la policía que está preparada está preparada para resistir así que no pensemos no disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así no lo comprobé ideológicamente lo comprobé trabajando muchas gracias Aníbal Fernández secretario general de la presidencia en 2002 actualmente es ministro de seguridad de la nación nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el estadio Gatica en Villa Domínico una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir en esa asamblea se habló de luchar nada en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades aún hay una deuda pendiente todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda deben ser juzgados fue un crimen de estado planificado por eso el tema es no olvidar y dejar y no dejar bajo la alfombra los recuerdos de los que perdemos hay que sacarlos ventilarlos porque ellos siguen vivos en cada uno del que se acuerda que en algún momento existió un maximiliano que era artista me acuerdo de compas así como ayudando a otros como que hay varias imágenes que se ven y obviamente la imagen de Darío acompañando a Maxi es muy fuerte pero que eso se dio por cuadras entre muchas hay una frase que para mí es como una síntesis muy concreta eran dos por Darío y Maxi pero entre un montón que resistíamos y que esa solidaridad y esa cuestión del cuerpo del otro sosteniendo y acompañando y el caminar y el estar atento al otro era algo colectivo yo creo que Darío es la expresión máxima en ese sentido de amor y de compañerismo y solidaridad acompañando a Maxi en ese momento pero si uno lo piensa como desde donde empieza la represión hasta ese momento fueron muchas situaciones ustedes piensen que hubieron más de 130 personas heridas con balas de ploma en lugares vitales entonces bueno estamos hablando de una masacre planificada me parece que hay algo ahí del cuerpo y de lo colectivo y que Darío lo refleja sosteniéndolo a Maxi en ese momento que es eso o sea es algo que se construye en la solidaridad del compañerismo con otros y la vida comunitaria de las organizaciones es algo y no pasa en otros espacios y eso es lo que se pierde la gente que realmente no entiende y no sabe ni ver ni oír ni escuchar ni sensibilizarse con la estación de los otros me parece obviamente no lo planteo en un modo idílico pasan un montón de otras cosas que también suceden pero digo hay algo de lo comunitario y de lo que uno aprende en las organizaciones que las aprende ahí no en otros espacios no hay digo en ese sentido creo que Darío lo tenía bien claro en este episodio escuchaste los testimonios de María del Carmen Verdú Vanina Kostecki Mariana D'Amico Darío Santillán Sergio Smietnianski Aníbal Fernández Claudio Pandolfi Ricardo Rajendorfer y Felipe Solá Archivo La Tribu año 2001 entrevista Darío Santillán programa Giro a la Izquierda pero creemos sencillamente lo decimos y con humildad nosotros no tenemos una gran perspectiva hacia adelante en cuanto a nosotros como respuesta creemos que la única respuesta que podemos dar a la crisis esta es seguir peleando seguir construyendo organización porque bueno lo que existe hoy es muy incipiente más allá de que el movimiento piquetero sea uno de los que están encabezando la lucha hoy en Argentina creemos que tenemos que seguir construyendo el poder porque creo que apostamos a eso y que bueno repito el tema de la unidad para nosotros es fundamental es muy difícil poder también coordinar con los estatales cada uno medio que está por su lado u otros sectores los pocos gobernos que hayan en las fábricas pero creemos que la única respuesta que tenemos es sencilla y quizás capaz que no genere satisfacción en lo que quieran escucharnos que es la lucha no tenemos ni un programa ni sabemos cómo va a seguir la cosa sabemos que el gobierno está debilitado y nosotros tenemos que seguir peleando para continuar el tema que después que caiga este gobierno no es que va a venir un gobierno mejor creemos que en el tema ese está claro el gobierno que venga va a seguir sosteniendo el modelo el mismo modelo que nos sigue afectando desde hace más de 20 años Esto fue una producción del colectivo La Tribu a 20 años de la masacre de Avellaneda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!